Dime... ¿Tú crees que hacen falta crampones? ¿Eh? Crampones... Eh, bueno... Engancha bien, ¿sabes? Pues coge con la punta directamente también... Igual sin crampones se pasa bien, ¿no? Lo mismo también... Y mejor... ¿Preguntamos? Sin bastones, ¿no? Lo dejamos aquí... Me voy a llevar ni gafas... Yo creo que sin crampones, Jorge... Mejor, ¿eh? Otro... ¡Ah! ¡Pues sí! Nos quitamos, ¿no? Yo creo que sin crampones mejor... Sí, sí, hombre... No... ¿Ves? Sí, sí, no... Será por si había más nieve por ahí... Lo dejamos ahí todo... Sí... Lo dejamos ahí todo... Sí... ¿Ves? Bueno, algo para la cámara... Palabritas... Hemos llegado aquí los primeros... El George y el yo... Y bueno... Estamos un poco asfixiados... Nos quedan fuerzas para pasar esto... No debemos ir... Si ya hay alguien... Las horas algunas... ¡Cocionadas de... ¡Verdí! No debemos ir. Sí. 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 Una. Dos. Espera. de lujo ha habido un pasito que es que se veía no es por lo complicado pasarlo sino que se veía un patio bueno Tiki paso de mamá me ha pasado ahí está la cruz que bien